Las aguas de la Bocana Garita Palmera en San Francisco Menéndez han comenzado a ganar terreno entre las principales calles de esta zona turística, algo que mantiene en alerta a los habitantes de esta costa. De gente afectada hay mucha porque por lo menos hay para allá, por lo que es para el valle de arriba, hay casas que están digamos con el agua allá adentro y ese digamos aquí en los pisos la tierra, la arena y los niños que andan allá andan pateando todo eso mojado. Ante tal amenaza la municipalidad movilizó la maquinaria pesada para abrir un desagüe y destapar la Bocana. Estamos aquí haciendo el desasolve de la Bocana ya que la comunidad considera que ya están en los niveles que realmente necesita para que pueda la misma agua retenida agarrar la fuerza para que se pueda abrir y tener fluidez la agua salada con la agua estancada. Para los pescadores de esta zona los trabajos en la Bocana son buena noticia. Pescado y hay este punch y todo, todo eso se pierde porque contra calienta el agua va. ¿Ahora cuando ya existe un paso hacia el mar la cosa cambia? No, si cambia la cosa. Entonces también normales los pescaditos y punch y todo, hasta la manglera va. Las autoridades municipales aseguran que seguirán realizando monitoreos constantes en esta playa. Noticieros Sucesos es gracias a ¿Quieres aumentar tus ventas y llegar a más clientes? Prepárate para hacer crecer tu negocio. ¡Anúnciate con nosotros! Tenemos un plan de publicidad que se adapta al tamaño de tu empresa. Recuerda que sin publicidad no existes. Con publicidad aumentan tus ventas, llegas a más clientes y tu empresa crece más ganando más ingresos. Llámanos ahora al teléfono 7859-9671. Recuerda, 7859-9671. ¡Anúnciate que no te gane la competencia! Una imagen vale más que mil palabras. Somos Televisión Usuloteca. ¡Gracias! ¡Gracias!